Este curso que vamos a comenzar ahora en Infose, que es un instituto nuevo, pero ya llevamos un tiempo en desarrollo, tiene la expectativa de desarrollar estudiantes que luego van a trabajar como profesionales en el campo del entrenamiento personalizado. El curso es Personal Trainer con una preparación integral y un basamiento científico sólido que les permita estudiar con profundidad las características de cada paciente o cada cliente y luego darle una preparación adecuada a las necesidades que tenga cada uno. Infose surge ya hace tres años por la necesidad que había, creo yo, en el Uruguay de formar profesionales, sobre todo si bien Infose es para formar profesionales de la salud en general, al principio ha sido pensado para hacer cursos tipo asistente de spa, que ya tenemos varios hoteles que nos están pidiendo alumnos y exalumnos para hacer cosmetología, que es un nivel muy alto de formación en cosmetología y también los trabajos de estética corporal, la remodelación corporal sin cirugía, la celulitis, que son utilizando aparatología, utilizando las propias manos. Es decir, los cursos van a estar comenzando el próximo 9, la particularidad es que son cursos de muy alto nivel destinados a personas jóvenes y no tan jóvenes que tengan una formación básica, por lo menos tercero liceo y de ahí hacia arriba y de ese modo tomar en un lapso de unos 8 meses, que es lo que dura los cursos, un instrumento para poder trabajar y para poder vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!